Te fuiste, pero me dejas todo lo que tengo en mí La fuerza de mi arte, te la dejo a ti Los domingos a los mediodía, siempre me acuerdo de ti ¿Quién era la que te acompañaba con la guitarra siempre ahí? Si lo hubieras sabido, yo te juro que te habrías seguido hasta el fin del mundo Para abrazarte y no dejarte ir Padre mío, me he perdido de estos años sin tu amor Pero me acompaña la fuerza de tu corazón De esas que te llenan el alma, la fuerza del amor Te perdiste de esos nietos que te he dado De la familia que formaste y hoy ya somos casi cien Te perdiste de muchas cosas buenas y algunas malas también Aunque no te tenga papá, físicamente En mí siempre estará tu recuerdo Y con esta canción marcada con tu papá que ya no están acá Me he perdido de esos años sin tu amor Pero me acompaña la fuerza de tu corazón De esas que te llenan el alma, la fuerza de tu amor Te perdiste de esos nietos que te llenan el alma, la fuerza de tu amor Te perdiste de esos nietos que te he dado Perdiste, aunque no te pudiera ver Pero siempre estarás en mí Papá, siempre en mí Papá Te perdiste de ese amor Te perdiste de esos nietos que te he dado Te perdiste de esos nietos que te he dado Pero siempre estarás en mí